Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator nuevamente amigos en el mapa de México y hoy tenemos este Kenworth T660 trae un motor de 460 caballos de fuerza, Caterpillar, una caja de cambios y Tom Fuller de 13 velocidades por acá lo tenemos con mucha iluminación, vea la parte de arriba, aquí la parte esta también los espejos, los semáforos, se llaman a estos dos puntos de arriba, bueno si a las dos luces que van arriba de los espejos este es el T660 que pues estas luces aparecen completamente negras y el parabrisas también pero pues es como el único error que yo le encuentro así, de lo contrario esta todo bien desarrolladito pero pues hoy no vamos a transportar una carga ni mucho menos, hoy vamos a estar con este Torton acá lo tenemos, veanlo amigos Torton, ahí veanlo, veanlo, veanlo tiene muchísimo espacio para carga aquí, pues ya hemos traído este tipo así de remolques pero pues este viene pegado al chasis del carro, no es un remolque, ahí viene y pues vengan amigos ahí estamos, vamos a meterle, ah no, no, no porque no tenemos ni el switch abierto quería ver como alumbraba la reversa y eso, vamos a ir rápidamente al interior pues para que lo vean por acá tenemos las revoluciones, por allá las millas por hora todos los tacómetros de Kenworth, lo normalito que siempre encontramos uy, la parte de atrás que me la robaron, vean el quemacocos en la parte de arriba y ahora sí vamos a proceder a mostrar la ruta rápidamente, vamos a ir desde Mazatlán hasta Culiacán este es nuestro destino del día de hoy, pero vamos a llegar a esta empresa aquí es donde vamos a ir apenas a cargar el carro porque pues nos contrataron y si pueden ver en la parte de atrás tenemos tres ejes ay, a ver, no era que uno lo llevaba ay no, creí que llevaba uno elevado y no, llevamos todos tres no, que gastadero de llantas ahí así que fue sin más decir amigos, vamos a encender el motor vamos a calentarlo, escúchenlo ahí está, metemos primera velocidad quitamos esto, vamos a quitar también para que nos muestre cuántos kilómetros por hora vamos esperemos a ponerlo en neutro y me voy a acomodar siempre me pasa eso, ¿no? siempre me acomodo antes de arrancar pues porque es como lo necesario obviamente y ahora sí amigos, que comience esta travesía del día de hoy esta gran travesía aquí estamos y pues creo que los espejos tampoco nos funcionan amigos tampoco nos funcionan los espejos, no debí ponerles estos ven, ahí va otro que es como estilo tortón pero no amigos, en realidad no, no lo es aquí, eso es un remolque y nosotros llevamos, como ya lo dije, pegado al chasis, ¿no? ahí lo llevamos y listo, aquí estamos vamos a encender la intermitente derecha porque ahorita tenemos que girar hacia ese lado pero ese espejo así me estorba esperen amigos, esperen, vamos a echarle un poco más para adelante no, pero, es que ese espejo así como que como que no, no me cuadra a ver, vamos a meterle primera ahí le pasamos otra velocidad más y nos metemos Culiacán en nuestro destino vamos a transportar el día de hoy implementos de Walmart eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a montarnos allí vamos a cargar todo el carro pues, cargando un carro de esos ¿cuánto se... o sea, cuánto tardará? por ahí una hora en la vida real, ¿no? no, es que son muchas cosas por ejemplo, yo he visto como las personas cargan estos bueno, las tractomulas de cerámica o sea, amigos, una caja de cerámica trae como seis tabletas si no estoy mal no sé si saben de qué material les estoy hablando el piso para las casas y eso y, amigos, es muy jodido uy, no, es muy jodido también andar sin espejo es muy jodido andar también sin espejo y, pues, amigos, he visto que se echan hasta las dos cajas y eso y uno dice como que uy, no, de por Dios o sea, yo una vez cargando unas cosas de esas porque obviamente, pues, también lo he hecho no es que sea... lo he hecho, amigos y no, o sea, eso pesa demasiado pero, pues, también es la costumbre y como cargan semejantes tractomulas o sea, es que las llenan toditas esos se van por ahí con 40 toneladas ¿saben qué me gusta de este carro? que despega harto si ven eso es porque despega, güey, no hace rato que no pasamos por aquí por estos lados ahí hay una cachimba cachimba, cachimba vamos a darle, amigos ah, les quería informar que pues, lo del internet recuerden que les había dicho que lo pensaba hacer poner para los directos y toda la cosa pues, resulta que ya voy a hablar este mes allá en la empresa a ver si a ver si, pues me lo van a poner porque es que este es el problema que no hay cobertura con mi barrio, amigos entonces es muy complicado ¿saben qué ahora quedas? es muy complicado pues eso primero me dijeron que a mediados de agosto y luego dijeron que no que ya para septiembre era seguro entonces yo solo espero poder ya hacer directos, amigos pues porque no sé quiero que ustedes me den las ideas quiero que conocemos con la familia y todo eso pues ustedes den las ideas y todo eso en el GTA V que hagamos directos de todo eso pues yo una vez les comenté sobre eso y pues la mayoría de comentarios fueron positivos de que les gustaba la idea mía entonces pues eso es lo que espero hacer y pues también para poder compartir más con ustedes ya somos una familia demasiado grande entonces pues yo diría que ya es hora ya es hora de que pueda hacer directos y todo eso pues es por eso, amigos por mi barrio porque pues no hay cobertura todavía por acá aparte es una empresa nueva que ha salido entonces también es por ese motivo que no puedo colocar el internet pero pronto, 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 amigos yo solo espero que así sea y ahora que días fui al centro comercial y justo donde parqueamos la camioneta al lado había un un Golf o sea y justo ese día había subido el video del Golf pero resulta que pues siempre aquí en Florencia pues siempre miraba el Volkswagen Golf en los carretos así normales donde yo vi decía yo no este no puede ser el Golf o sea este tiene que ser el Golf y claro me fui para atrás y sí, amigos pero tenía un polarizado muy tremendo o sea eso no ni para qué me iba a poner ahí a asomarme ahí allá adentro a ver si a ver si podía notar algo, ¿no? amigos o sea simplemente lo vi así y sí uy, no ese carro o sea tiene una presencia increíble amigos si ustedes quieren un carro costoso que no lo necesiten para meterlo a terrenos complicados y lujito y presencia de Volkswagen Golf o sea se los recomiendo amigos porque en realidad es un carro que está hecho para lujo o sea te montas en ese carro y yo creo que te sientes un crack manejando un carro de esos en realidad es una belleza es muy bonito ese carro y se los recomiendo no lo había visto así tan cerca no lo había visto en persona pues o sea yo no lo había visto así pero pues ayer ¿no? ayer antier se me dio la oportunidad pues de conocerlo y todo eso a ver amigos si voy en un cambio bueno eso ahí vamos vean ese adelante le va pisando duro ya vieron en la curva de atrás como pasó de rápido ay eso veanlo 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 está volviendo a acelerar eso es lo bueno bueno pues que se diviertan acelerando ya que pueden yo no voy rebasando ni nada yo voy tratando de manejar lo más prudente que se puede igualmente pues ¿qué les iba a decir? el fin de semana les traigo un un videíto otra vez en el alto de la línea pero esa vez creo que va a ser con el Gino porque pues ustedes me lo pidieron demasiado me pidieron con el T800 pero pues ya hicimos uno así rugiendo con el T800 y el Gino no lo hemos puesto a hacer eso entonces pues si pienso subir eso y me perdona porque pues hoy no pude subir el video de GTA y pues igual no sé o sea como que ya veo que GTA no les llama tanto la atención pero pues igualmente yo tenía un video por ahí pero tuve un problema con el audio o sea por distraído perdí el audio entonces pues ya no pude subir video el día de hoy así que pues esto yo creo que ya mañana regresan los videos o no sé si por esta semana no tengamos videos de GTA 5 si solo tengamos uno de American y así sucesivamente porque dos de Euro y dos de American vi que tampoco funciona subirlo entonces si vamos a ver si solo podemos subir un video si si por X o Y motivo Chan y todos ellos pueden pues ahí si tendremos videos de GTA 5 y si no pues ya amigos ya entenderán ustedes que no que no se pudo esta semana no que no se pudo y vean yo voy a 124 kilómetros por hora y no alcanzo el día adelante ahí vamos uy no pero es que le va a pisar es que le pisa le pisa no ya viene otro y si le echamos pito uy 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 ahí venía uno pero se alcanzó a parar este menos mal hecho que fue el remolque que pasó amigo yo venía emocionado corriendo detrás de él ay como así había un carro ahí creí que no a ver que ese amigo como que se paró ahí no se que espera vamos a rebasarlo entonces es que se chocó con el otro o que encendió las intermitentes y seguro uy vea ese trancón que formó ya arrancó ya arrancó ya arrancó me vino detrás juliacán a nuestra vista bueno pues como tengo el teléfono aquí cerca voy a mandar un par de saludos al final a todas las personas que comentaron en el video del gta 5 ayer que son como 30 así que los voy a saludar a todos a todos a todos a todos los voy a saludar a 30 31 son como 32 en total pero pues es un promedio de 30 entonces si amigos ahí voy a saludarlos a todos para pues porque tengo el teléfono cerca siempre que lo que está así es porque voy a saludar amigos cuando lo vean no se si lo alcancen a observar estaba aquí y pues a veces se me olvida ponerlo y lo peor es que yo soy de las personas que estoy en mi casa y pongo el teléfono en cualquier parte cuando voy a me acuerdo de él o sea no me acuerdo donde lo busco les voy a contar una vez llegué yo y entonces fui a tomar agua a la nevera entonces pues saqué la saqué la el agua pues y entonces pues claro yo llevaba el teléfono en la mano metí el el teléfono en el congelador amigos o sea lo metí al congelador metí el teléfono al congelador y y entonces pues bueno saqué mi vaso de agua volví y metí el agua pero no saqué el celular o sea no me acordaba de que había dejado oiga pero ese carro porque se está apagando es que no puede pues que lo voy a empajarse tiene 480 caballos de fuerza y y entonces que entonces pues claro yo llegué y lo puse en el congelador me fui me puse a tomarme mi agüita claro amigos cuando yo me acordé del celular yo ay ahorita donde dejaría mi celular y pues por cierto cuando veo el celular de mi mamá por ahí pues llego y nada más de timbro pero pues ese día mi mamá no estaba ni nada de eso así que pues a ver amigos tenemos un muy invisible así que lo vamos a acomodar con cámara cero no quiero ponerme a botear ya con esto aquí estamos ahí lo ponemos vamos a apagar el carro y les termino la historia antes de mientras busco lo de los saludos entonces claro como a la media hora yo llegué y dije bueno y mi teléfono que invento o sea a donde carajos dejaría mi celular o sea ya llevaba media hora ya metido en el congelador claro amigos cuando dije ay verdad que yo tomé agua seguro lo dejé allá preciso amigos allá estaba ese celular lo saqué congelado 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 o sea literal el micrófono se le dañó el micrófono ese es otro o sea este ya no es el que tenía el otro se dañó es como no se iba a dañar pero no se dañó ese día se dañó fue otro día y el micrófono se le alcanzó a dañar porque claro le entró como hielo o algo así y se escuchaba muy pasito cuando yo enviaba un audio cuando me llamaban o algo así pero del resto todos ellos ay dejó de sonar o sea el sonido que daba cuando me ponía una música sonaba súper pasito y pues bueno amigos ahora sí empezamos un saludo para Víctor para Felipe León Santiago Posada Fe para Cale Fuentes para Agus Correa Kevin Cárdenas Santiago Bernal Tucatracho Cristian López Leonardo AL Gamer Edward Steven Daniel Alejandra para Jefferson López Alan Casas Alfredo Martínez Sales 22 Messi Lionel Denny para Cicenón que comentó Anderson Conde para Miguel Nava para Teno Camilo Elsa Sánchez Julio Yunde Andrés Pavón Monite Gamer y pues amigos esto han sido todas las personas que han comentado el video dice que son 32 pero pues no en realidad no creo ah porque cuentan las respuestas si me entienden si cuentan las respuestas entonces es por ese motivo pero pues en realidad son como 25 en total ahí los saludé a todos y recuerden que nada más quieren ser saludados tienen que comentar en los videos de GTA V bueno en el primer video que se suba siempre al canal y pues en el próximo video pueden ser saludados esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo adiós amigos